En Latinoamérica, 220 niños mueren a diario a causa del crimen organizado y las pandillas. Y según datos preliminares de un informe elaborado por World Vision, el 88% de la población de América Latina cree que se debe hacer más para proteger a los niños de la violencia, causada en un 96% por las pandillas y el crimen organizado. El director de la Organización por Latinoamérica y el Caribe, John Hayes, expresó su preocupación por el drama de niños y adolescentes con los que se trafica en la región. Sí, realmente es un problema que se ha estado viendo en la región y estamos trabajando en un enfoque multipaís para poder lidiar con este tipo de problemas, que es el tráfico infantil. Entretanto, el director de World Vision en Honduras, Jorge Galeano, señaló que según el estudio, 6 de cada 10 hondureños cree que el hogar es el lugar más seguro para los niños, pero las cifras regionales revelan que el 95% de las violaciones y el maltrato infantil se produce en la familia. Porque en realidad la eliminación de la violencia no puede ser atribuida a una sola organización, ni siquiera al Estado. Entonces estamos invitando a la sociedad civil en general, a las familias, a la iglesia, a los medios de comunicación, al gobierno, a la empresa privada, es decir, a todos y todas que nos sumemos en favor de esta campaña para la eliminación de la violencia en contra de la niñez. World Vision lleva a cabo una campaña denominada Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez, que busca crear conciencia en la población sobre cómo ayudar para evitar el maltrato infantil y pide a los gobiernos impulsar leyes que contribuyan a erradicar el tráfico infantil, el maltrato y garantizar la seguridad de los más pequeños, quienes son el futuro del mundo.